Yo dije, se acabó, aquí hemos llegado. Ha comenzado una nueva etapa en la vida de Ricky Martin y Joan Josef, que emprenden diferentes caminos, tal y como ellos mismos han adelantado en un comunicado que no ha tardado en difundirse por el mundo y en el que se puede leer. Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Es así como tristemente han puesto fin a seis años de matrimonio en los que han formado una bonita familia con dos preciosos hijos en común y otros dos que son hijos del cantante puertorriqueño, todos concebidos por medio de la gestación subrogada. Pero a pesar de lo difícil que puede ser una ruptura, para Ricky y Joan, tal como lo han manifestado en las redes sociales del cantante, su familia seguirá siendo su máxima prioridad sin importar que las circunstancias hayan cambiado. Se trataría, eso sí, de un fogoso amor que comenzó de la manera más sui generis gracias a las redes sociales y al arte. ¿Cómo nació la relación que llegó a formalizarse en matrimonio, pero que seis años después ha llegado a su fin? Te lo contamos todo. Parece que el universo 2.0 hizo posible que sus vidas se cruzaran en 2015 de una forma muy casual y cotidiana. Fue bonito, fue un amor muy platónico. Tal como lo ha manifestado en varias entrevistas, el intérprete de Living la Vida Loca, además de ser un enamorado del amor, es un apasionado del arte y colecciona obras contemporáneas. Fue así como mientras navegaba por Instagram, se encontró con el trabajo de Joan Josef, un artista conceptual ahora de 38 años. Pero Ricky Martin no solo que se enamoró de las grandiosas obras que salían de las manos del pintor, creado en Suecia, pero de origen sirio. Es que Joan entero era una obra de arte para él, y fue inevitable que sintiera ese flechazo y el amor a primera vista fue un hecho. A través de Instagram me estaba viendo, te llega el arte, luego lo veo a él, y yo dije, ¿y tú quién eres? Entonces, qué bonita arte, que viene aquel arte. Ricky no perdió un segundo, y rápidamente se interesó por averiguar quién era ese artista tan talentoso. ¿Quién le iba a decir en ese momento que una foto en Instagram le llevaría a conocer al hombre que marcaría tanto su vida, y vaya de qué manera? El ganador de los premios Grammy reconoce que cuando buscó a Joan Josef, pensó que era un hombre hermoso, y decidió dar el primer paso, escribirle. Sin duda, su relación comenzó guiada por el arte, pero continuó durante seis meses con mensajes de texto que les permitió conocerse más, pero sin que jamás se hubieran visto a la cara. Tras medio año teniendo un contacto únicamente telefónico, concretaron una cita en Londres, donde el pintor tenía fijada su residencia. Ricky, que nada más bajarse del coche, supo que aquel encuentro marcaría un antes y un después, confesó, Lo vi y dije, espero un minuto, creo que este es el hombre de mi vida, y me voy a casar con él. Desde aquel encuentro, se volvieron inseparables, al punto que Ricky Martin lo ayudó con todos los trámites para que fuera a vivir con él en Estados Unidos, hasta pagarle todos sus gastos y hacer una vida en común. Hasta que en 2016 oficializaron su relación al acudir juntos a la alfombra roja de la Gala Amfar, que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil. Pero curiosamente, este mismo evento, en su edición de 2022, destaca por ser la última vez que se dejaron ver juntos como pareja en público. En 2017, fueron más lejos aún, dando un paso formal en el profundo amor que se profesaban, dándose el sí quiero para siempre. Ahora sabemos que eso no fue así. Fue una boda íntima en la que intercambiamos votos y firmamos todos los papeles que necesitábamos firmar, aseguró el cantante que es 13 años mayor al pintor sueco. Cuando se conocieron, el exintegrante de menudo era padre de los gemelos Mateo Valentino, que llegaron al mundo en 2008. Ya casados, Ricky y Juan multiplicaron su felicidad con el nacimiento de Lucía en diciembre de 2018 y del pequeño Ren en octubre de 2019. Pese a que siempre Ricky no dudó en presumir del amor por su pareja y demostrar al mundo el orgullo que sentía por su nido de amor junto a Juan y la familia que había formado, después de semanas de rumores de crisis de la pareja, finalmente ha salido a la luz que la relación que tenía venía resquebrajándose desde hace años. Tal como adelantaron en el programa Chisme No Like, presuntamente por los celos que sentía Juan por coqueteos del cantante con otros hombres con los que se le relacionó en el pasado y por darle me gusta constantemente a fotos de hombres atractivos que presumían sus atributos. Sumado a eso, al parecer la carrera artística de Ricky Martin comienza a entrar en declive. Pese a su historial de 95 discos de platino y 40 discos de oro, trascendió que Sony ya no quiere saber del cantante. Ahora, muchos ponen en duda la estabilidad emocional de los pequeños Lucía y Ren, pues con 3 y 4 añitos de vida, apenas podrán comprender por qué no vivirán más junto a papá y papá, pues ahora Ricky con 51 años será quien vele por sus 4 hijos, aunque es probable que Joan no se desentienda de los menores. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? Recuerda seguirnos para más videos como este. Funcionar. Gracias.